Estamos de tema y les contamos que arribó la selección juvenil de Squash que se coronó como campeón en el torneo subamericano que se disputó en Paraguay. Buenos logros para nuestro país. Arribó la selección de Squash del Ecuador que se consagró campeón del subamericano juvenil que se realizó en Asunción del Paraguay. La delegación tricolor estuvo conformada por 27 jugadores y alcanzó 6 medallas de oro, 2 de plata y 2 de bronce. Nosotros tuvimos directamente 9 países y pues literalmente nuestro rival a vencer era Colombia que ha sido por 4 años consecutivos campeón y por 4 años hemos sido vicecampeones y pues hoy la suerte fue para nosotros y el logro es relativamente para todos los deportistas que están representando al país. Los deportistas ecuatorianos se mostraron contentos por este triunfo histórico. Claro, es la primera vez que Ecuador obtiene este logro y siempre agradeciéndole a Dios y a nuestras familias que nos apoyaron en este logro tan importante. Ahora se prepararán para torneo panamericano que se efectuará en el mes de junio en Paraguay. Jorge Villasís, Más Deporte. Más Deporte.